¡Túar! 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 Miguel López María Escobar, Abraham Monterroso, José Dito Monterroso, Juan del Cruz, Ángel Raimundo, Samuel Dieckes, José Guevara, José Dito Monterroso, José Dito Monterroso, José Dito Monterroso, José Dito Monterroso, El de Reyes, René Castillo, José Dito Monterroso, 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 José Dito Monterroso ¡Ay, pues de malvárteles! ¡Estamos arrosando para mañana! ¡Vámonos! ¡Eso es la que está enojada! ¡No se le toques! ¡Sí, me he encontrado! ¡Ay, me he encontrado! ¡Ay, me he encontrado! ¡Ah, es que está enojada! ¡Está enojada! ¡Ah, me he encontrado! ¡Sí, me he encontrado! ¡Sí, me he encontrado! Cinco más. Ángel Raimundo, Saúl Véguez, José Guevara, Ángel Ismael, José Guevara, Ángel Reyes, René Castillo. y ah y 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